...delincuencia y pues la verdad ahorita hay unos jóvenes o señores que están tomando ahí entre las milpado y ahora sí que pues la verdad ya se han suscitado, inclusive el martes le arrebataron la bicicleta mismo y pues ahora sí que más que nada... ¿El martes de seguridad no? Sí, el martes de esta semana ¿Cuántas veces dijo que se han suscitado estos? Pues aquí ya van, ahora sí que aquí en la casa de aquí atrás ya se metieron a Ardobar Allí adelantito con un vecino también se metieron a Ardobar Aquí con el vecino de acá no tiene mucho como un mes que también se brincaron No se llevaron nada pero sí intentaron ¿Cuál sería su llamado al presidente municipal que por cierto está aquí atrás inaugurando la techo hombre? Así que un poquito más de, ahora sí que de seguridad no, más que nada más rondas ahora sí que de los policías porque sí vienen pero la verdad como ahorita es época de milpa pues se esconden rápidamente fue lo que le pasó a mi hijo, le salió de entre las milpas el individuo, lo empujó, lo tiró y pues agarró la bicicleta Se peló, se la llevó ¿El terreno de las milpas es de los vecinos o es usted? Es de los vecinos ahora sí que es de vecinos pero pues lógico tienen que cultivar ¿no? Entonces es algo que también no se puede evitar pero digo a lo mejor sí pues un poquito más de seguridad aquí el señor pues también ya, también pues está con el temor ¿no? de que pues un susto y pues sí ahora es que vamos al día y luego que nos quiten las cosas nada más así porque sí ¿Y los que han localizado son vecinos de por acá? ¿los han podido identificar o...? Pues la verdad no, ahora sí que yo desconozco, yo los he visto luego que pasan y es inclusive aquí sobre la barbanta pero pues no, no los conozco, luego no son ni de por acá y es que sé que son personas de las que les gusta a veces pues ahora sí que... Drogarse Drogarse y eso y pues son los que más andan haciendo del azul